Caliente Tomada en DJ Y Quino el Negrón ¡Candela! ¡Hasta Latino! Ya no hay tiempo para pensar Si estamos aquí es para bailar No hay problemas, nada que pagar Si estamos aquí es para bailar Pues lo que pasó, ¿qué más da? Muévete y escucha Si las cosas te salieron mal Muévete y escucha ¡Hierro! Este es el ritmo, ritmo caliente Pa' que lo baile toda mi gente Esta es la música latina electrónica Y ahora muévete con la fila armónica ¡Hierro! ¡Latino! ¡Electrico! 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 ¡Ey, ey! Caliente Caliente Oh, 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 caliente Oh, oh, oh Y ahora muévete Y ahora muévete Y ahora muévete Música 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 Música